Y es, todos los alimentos que debemos evitar los van a ver en pantalla ahora mismo, porque es súper importante tomar conciencia de que si uno quiere erradicar todo lo que es la barriga y la retención de líquidos, etcétera, etcétera, aquí es importantísimo dejar de lado que bebidas azucaradas, bebidas fantasía, azúcar refinado, ahí tienen la lámina. Miren, la sal, los lácteos, los endulzantes artificiales, naturales, incluso la miel y el sirope, esto es importante, ¿bien? Bebidas alcohólicas, bebidas de fantasía, aguas saborizadas, cuando decimos aguas saborizadas no significa que tú le eches una rodaja de limón o menta o algo, significa esas aguas envasadas que ya venden con sabor a durazno o sabor a pera o sabor a manzana, ¿bien?